Hola mi gente, bienvenidos a Providence, la capital del estado de Rhode Island, el estado más pequeño de los Estados Unidos. En este recorrido visitaremos la primera iglesia bautista, el primer mall bajo techo construido en los Estados Unidos. También visitaremos la casa estatal y parte del downtown. Y para los que no me conocen, soy Titi, acompáñame hasta el final del video. Y si desean seguir aprendiendo junto conmigo, no olviden de suscribirse. Y como a todos nos gusta aprender, ¿qué tal si les cuento un poco de la historia? Providence fue fundada por el exiliado Roger Williams en el año 1636. Él fue desterrado de Massachusetts por tener ideales diferentes a la colonia. También condenó la confiscación de tierras de los nativos americanos por parte de los colonos. Un dato muy interesante fue que Providence fue el primer lugar en la historia moderna donde se reconocieron libertad religiosa y la separación de la iglesia y el estado. Thomas Jefferson y John Adams reconocieron públicamente a Roger Williams como el creador de los conceptos y principios reflejados nada más ni nada menos que en la primera enmienda. Entre esos principios estaban la libertad de la religión, la libertad de la expresión y la libertad de la reunión pública. Estamos ahora en el Prospect Terrace, donde se puede observar una magnífica vista de la ciudad de Providence. En nuestro recorrido ahora llegamos al Memorial Boulevard. Ahora nos encontramos en el Memorial Park. Está localizado en la intersección del College Street y South Main Street, a donde conmemoran a los habitantes de Rhode Island que dieron su vida durante guerras y conflictos en todo el mundo. Ahora nos encontramos en el obelisco más alto del estado de Rhode Island. Este monumento tiene 150 pies y fue construido en el 1929 para honrar a los hombres y mujeres que lucharon en la Primera Guerra Mundial. Fueron 700 habitantes que residían en el estado de Rhode Island que sirvieron en esta guerra. La plataforma debajo del pilar central de granito contiene cuatro placas de bronce que representan un acorazado, un avión, un tanque y una ametralladora. Las caras de la plataforma también están inscrita con la dedicación del monumento por parte de la ciudad y citas de Abraham Lincoln, Woodrow Wilson y Ralph Waldo Emerson. La heroica figura de la paz se alza sobre el pilar. Ahora nos encontramos en este monumento que se construyó para honrar a los soldados que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. Cada una de las ocho columnas de granito tienen inscritos los nombres de las principales batallas y campañas de la Segunda Guerra Mundial. Algo que me llamó mucho la atención sobre este monumento es lo que está inscrito en cada uno de los bancos. Cada uno de estos bancos destaca una de las cuatro libertades descritas en el discurso sobre el estado de la unión del presidente Franklin Roosevelt, comúnmente conocido como el discurso de las cuatro libertades pronunciado el 6 de enero de 1941. La libertad de expresión, libertad de culto, libertad contra la miseria y libertad del miedo. El monumento que más me ha impactado es esta impresionante escultura de bronce de un soldado, la cual pueden apreciar cada uno de los detalles. Miren como sus manos sostienen el rifle intensamente, mientras su cabeza está hacia abajo. Me da la impresión de que está en una montaña cubriéndose del frío, mientras sus ojos viajan al horizonte. Ahora mismo me encuentro en una de las entradas principales de la Universidad de Brown. Es una de las más prestigiosas del mundo. Es la séptima institución de educación superior más antiguas en los Estados Unidos y una de las nueve establecidas antes de la independencia en 1776. Como les dije anteriormente, aquí fue el nacimiento de la libertad religiosa. Este edificio que está a mis espaldas, aunque ustedes no lo crean, la mayor parte de su construcción es de madera y se construyó en el 1775. La primera iglesia bautista en América fue fundada por Roger Williams en el 1638 y se construyó en el 1775. ¿Sabía que este edificio que está aquí detrás mío se construyó en 1828 hace 195 años? Es el primer centro comercial que se construyó aquí en los Estados Unidos. Perdón, es el primer centro comercial bajo techo construido aquí en los Estados Unidos. Acompáñame a conocerlo. Vamos adentro. Este mall es de tres pisos. Cuenta con 17 tiendas minoritarias exclusivas y tres restaurantes. Este edificio, como les dije anteriormente, es el primer centro comercial construido aquí en los Estados Unidos. Hasta el 1974 fue el que se puso como monumento histórico. Hola mi gente, me siento un poquito agotada ya que hemos estado caminando desde esta mañana, pero estoy sumamente contenta porque me llevo de este recorrido mucha información y muchas cosas importantes que no sabía anteriormente. Como por ejemplo, ahora mismo me encuentro en la Casa Estatal. Esta cúpula es la cuarta cúpula de marmo autoportante más grande del mundo, después de la Basílica de San Pedro, el Capitolio de Minnesota y el Taks Mahal. Un dato muy interesante sobre la Casa Estatal, que fue uno de los primeros edificios en usar energía eléctrica. Bueno, hasta aquí terminó nuestra aventura de hoy. Espero que les haya gustado y aprendido como lo hice yo. No olviden de suscribirse si quieren continuar aprendiendo junto conmigo. Recuerden, el conocimiento es poder. Así que nos vemos hasta la próxima.